Hemos puesto una textura a este objeto y marcado costuras en la malla. Hemos desplegado todo con el método por defecto UVUnwrap. Y vamos a colocar cada parte en el lugar elegido sobre la textura dada. Tenemos activo selección por islas. Selecciono la tapa semicircular que aparece rotada respecto a cómo tiene que estar en la textura, con el lado curvo hacia arriba. La coloco correctamente con R180Intro. Voy a poner las dos tapas exactamente en las mismas coordenadas. Para ello voy a activar Snapping, el ajuste durante transformación. En la parte derecha de la cabecera de la ventana de edición de coordenadas UV, activo el icono del imán. Y en las opciones, activo Ajuste a vértice, Vertex y Closest, el más próximo. Intento mover la tapa seleccionada con G y moviendo el ratón hacia la otra y confirmo cuando quede justo encima. Intro. Desactivo el Snapping pulsando otra vez el icono del imán. Voy a ajustar las dos regiones a la vez a la zona de la textura que les corresponde. Uso B y Arrastre para englobar las dos partes en la selección. Pulso G y muevo el ratón hasta llevarlo a la zona, poniéndolo de forma que el vértice de masa a la izquierda coincida con ese punto concreto en la zona. Cambio a Selección por vértices y selecciono ese punto de la esquina. Situo el cursor 2D en ese punto con mayúsculas más S, Cursor to Selected. Activo el cursor 2D como centro de transformación, o bien pulsando la tecla a punto del teclado principal o en la cabecera, aquí. Vuelvo a seleccionar todos los vértices de antes con B y Arrastre. Escalo en X, S, X, mover ratón, intro, y luego en Y para ir ajustando los vértices a la zona que queremos. Compruebo en la vista 3D que queda bien. Cambio otra vez a Selección por Islas. Muevo uno de los laterales pequeños del cajón del cofre para situarlo sobre la región que le corresponde. En la vista 3D compruebo que está bien orientado. Si no lo está, lo roto 180 grados. Ahora lo coloco con la esquina inferior izquierda sobre el lado inferior izquierdo de la región con la que lo queremos texturar. Selecciono y muevo el otro lateral estrecho hacia la zona para comprobar que está bien orientado con la gema hacia arriba. Si no lo está, lo roto 180 grados. Vuelvo a activar Snapping para colocarlo justo encima del otro con las mismas opciones de antes. Muevo otra vez la última región para que ahora se coloque justo encima de la ya situada. Desactivo Snapping. Se puede hacer con la combinación de teclas, mayúsculas más tabulador. Cambio otra vez a la Selección por Vértices y selecciono el vértice inferior izquierdo. Situo el cursor 2D en el mayúsculas más S, cursor to selected. Con V selecciono ambas regiones. Ahora, como antes, escalo en X y luego en Y para ajustar la región a la zona. Comprobando siempre en la vista 3D que va quedando bien y que no me salgo de los límites. Ahora vamos a ajustar las dos regiones curvas para que coincidan en la arista superior. Sin embargo, no podemos superponerlas. Porque la región no es exactamente simétrica en esa dirección. Lo que vamos a hacer es unirlas por su arista común y luego coger una mitad y ponerla sobre la otra con escalado hacia adentro. Veamos lo que quiero hacer. Activo Selección sincronizada entre ventana 3D y ventana de texturas. Activo Selección por aristas. En la vista 3D selecciono la arista superior, justo la que está arriba del todo del cofre. Veo en la vista de coordenadas UV a que dos aristas se corresponden. Como dije antes, si girara una de las dos regiones 180 grados y la superpusiera, podría no quedar bien al no ser simétrica la textura. En la ventana de coordenadas UV, pulso V y entro en el modo Stitching, cosido de coordenadas de textura. Esto me permite unir dos regiones que tienen costuras comunes. Veo que la arista cambia de color y veo una de las regiones pegada a la otra en un color diferente. En la cabecera de la ventana veo una serie de teclas con opciones adicionales que por ahora no vemos. Por ejemplo, pulsando la tecla Y, cambia la región que se mueve para pegarse. Con intro confirmo una de las dos opciones. Me fijo donde queda la arista central. Selecciono todo y vuelvo al modo de selección no sincronizada. En modo de selección por vértice, selecciono un vértice de esta arista central. Coloco el cursor 2D sobre él, mayúsculas más S, cursor to selected. Ahora con B selecciono la mitad superior de la región. Y ahora hago SY-1 intro y se superponen los vértices sobre los otros. Ya los tengo preparados para colocarlos. Selecciono todos esos vértices con B. Y los muevo con G hasta que su esquina coincida con la esquina de la región. Selecciono el vértice S de la esquina y pongo el cursor otra vez ahí, mayúsculas más S, cursor to selected. Selecciono otra vez todo con B y escalo para colocar los vértices ajustados a esa región de la textura. En X y luego en Y. Compruebo cómo queda en la vista 3D de forma que no haya discontinuidad en la arista superior. Puedo verlo más claramente pasando temporalmente a modo objeto. Si no queda bien, vuelvo a editar. Me quedan los dos laterales alargados del cajón del cofre que los hago con la misma técnica. A para que no haya nada seleccionado. Selecciono los cuatro vértices con B. Los muevo para colocarlos sobre la región de interés. Si veo que no están bien orientados en la vista 3D, los roto 180 grados. Ahora los coloco con una esquina en el sitio correcto. Selecciono esa esquina en modo vértices y pongo el cursor sobre ella. Vuelvo a seleccionar los cuatro vértices. Escalo alrededor del cursor en X y en Y. Y voy comprobando como siempre que queda bien en la vista 3D. Una cosa importante. En modo de selección sincronizada, a veces no es posible seleccionar bien un vértice en la ventana de edición de coordenadas sub v. Cambio a modo sincronizado con selección por vértices. Si selecciono un vértice de la zona que me queda por colocar e intento poner el cursor en su sitio, mayúsculas más S, cursor to selected, el cursor sale en un sitio distinto. Esto es porque ese vértice tiene unas coordenadas concretas en el espacio, sí. Pero tiene diferentes coordenadas sobre la textura al pertenecer a una costura. Aquí, donde he seleccionado y allí. Por eso queda el cursor mal. Selecciono todo antes de volver al modo no sincronizado. Paso a modo de selección sincronizada. A para que no haya nada seleccionado. Y con selección por vértices, pulso B y rodeo los cuatro vértices que me quedan por colocar. Los acerco con G a la región con la que los voy a texturar para comprobar en la vista 3D que queda bien orientado. En caso de que no quede bien orientado, lo roto 180 grados. Ahora, lo coloco con la esquina inferior izquierda en su sitio y selecciono el vértice de esa misma esquina inferior izquierda. Pongo el cursor 2D otra vez sobre él, mayúsculas más S, cursor to selected, que ahora sí funciona en modo sincronizado. Selecciono otra vez el rectángulo con B. Ahora, escalo alrededor del cursor 3D, tanto en X como en Y, para ajustar la región, siempre comprobando cómo queda la vista 3D. Salgo finalmente a modo objeto. Vuelvo al escritorio por defecto y desactivo Shageless en el material antes de salvar. Gracias.